De veras que es un orgullo cantarle a un zacatecano De esos grandes poleadores que ha dado ese gran estado De esos que en un día en su charro saben pa' qué sirve un cuaco Nació y creció en sombrete, permítanme presentarles A uno de esos poleadores que rifon de quiera que ande Raúl es un hombre de pila, orgullo de los serenantes No hablo de más en mi canto, con hechos lo ha demostrado Redondeando toros grandes por distintos diensos charros La práctica sea de maestro, yo creo que es aficionado Para hacer este corrido, he seguido bien sus pasos Lo he visto coler por Texas y en otros varios estados En los primeros lugares compitiendo se ha quedado Con coleador su caballo es esencial en la vida Y a los cuacos que morternantes los ha hecho a su medida De un toro en el partidero le ha ganado la salida Le gusta jalar la banda terminando el coleadero Con su dicho tan inventado, señores se prendió el cerro Hay que seguir la parranda hasta que brille el ocero Por su gusto a los caballos y a los buenos coleaderos En su rancho en Craolin, Texas, tiene un lienzo de los buenos En honor a sus dos hijos, ese lienzo los gemelos Coleador sacatecano, que orgullo me dio caretarle Al nacido en sombrerete, un coleador de los grandes Raúl es un hombre de pila, orgullo de los serenantes